No sé si en algún momento te has preguntado por qué estás en el punto en el que estás, o estás haciendo lo que estás haciendo. No sé si has pensado si lo que hoy día estás desarrollando, el sueño que tienes en tu corazón, el proyecto que sea que estés emprendiendo, realmente tiene un sentido. Y es muy normal que los seres humanos a lo largo de nuestras vidas tengamos crisis existenciales, tengamos preguntas de cara a nuestro propósito. En mi caso personal, hubo una época de mi vida en donde yo me preguntaba, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Yo para qué nací? ¿Cuál debería ser el propósito de mi trabajo? Y muchas veces me la pasaba preguntándome y preguntándome y preguntándome cuál era el plan que Dios tenía conmigo, cuál era el motivo por el que yo estaba vivo. Es decir, ¿para qué existía realmente? Puede ser un poco trascendental, pero me lo preguntaba. Y muchas veces no me daba cuenta que las respuestas a esas preguntas hace muchísimo tiempo me las habían dado, pero no de una forma explícita. No es que hubiera bajado un ángel del cielo a decirme, Juan Ricardo, tú naciste para esto, esto y aquello. No, ni va a pasar, ni a ti tampoco te va a suceder, a no ser que tengas un don espiritual extraordinario. Pero sí a través de señales en la vida, a través de oportunidades, a través de personas, a través de situaciones, las respuestas a esas preguntas iban llegando. Luego de un tiempo entendí que si a mi vida habían llegado cosas que en su momento yo no había pedido, pero que de todas formas me llegaron, es porque quizás esas eran las respuestas a las preguntas que yo tanto me hacía. Pongo un ejemplo. Cuando yo tenía 17 años, un día me desperté y recibí una llamada. Yo no estaba pensando en que nadie me iba a llamar ese día y menos para lo que me llamaron en ese momento. Y fue decirme lo siguiente, Juan, hay un proyecto que te quiero explicar. Me llamó uno de mis mejores amigos, David Restrepo, y me dijo, hay un negocio que vamos a empezar a hacer. Yo en ese entonces estaba pensando en otras cosas, mis planes eran muy diferentes, créanme. Pero Dios tiene caminos más altos que los nuestros, tiene proyectos más grandes de lo que incluso nosotros inicialmente planeamos. Pero nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que aprender a decir que sí cuando nos llegan oportunidades. El problema es que la gente dice que no, entonces Dios es un caballero. Él nunca va a entrar a la fuerza a tu casa, sino que tú tienes que abrirle la puerta. Ahora, si no lo quieres llamar Dios, el universo, el destino, sino como quieras. No es un video religioso el día de hoy, sino que es un video más de conciencia. Yo durante tiempos atrás o durante un tiempo atrás aprendí que en la vida había que aprender a decir que sí porque era a través de los sí y no de los no que llegaban las bendiciones, que llegaban las nuevas oportunidades, que llegaban nuevas personas, que llegaban nuevas aventuras, que llegaban nuevas experiencias. Porque si tú a todo le dices que no, no vas a conocer a nadie, no vas a hacer nada nuevo, no vas a ir a ningún otro sitio, no van a aparecer nuevos proyectos en tu vida porque siempre rechazas todo. Entonces eres como una cápsula que es impermeable. El caso es que yo recuerdo que en ese momento a esa llamada yo le dije a él que sí, pero yo quizá en ese momento no entendía la magnitud y la importancia que iba a tener esa llamada en mi vida. Porque cuando yo me reuní con David a escuchar el proyecto del que me iba a hablar, que en su momento para mí no era una prioridad, fue algo que cambió el rumbo de mi destino para siempre. Porque ahí conocí por ejemplo las redes de mercadeo, ahí conocí la empresa en la que hoy día trabajo, en la que me he desarrollado, en la que he conocido a toda la gente que conozco, en la que he ganado lo que he ganado, en la que he viajado donde he viajado. Es decir, yo hoy día me devuelvo al pasado y pienso, ¿qué tal si hubiera dicho que no? Tal vez mi vida hubiera tomado un camino muy diferente. Entonces, si tú en algún momento te has preguntado por qué estás donde estás, pregúntate si quizás las respuestas a esas preguntas ya te las dieron hace tiempo. Y es muy curioso que a veces las oportunidades en la vida, las más grandes de todas, llegan sin que las pidamos. A veces las personas más importantes de tu vida, qué sé yo, tu pareja, tus mejores amigos, socios de negocios especiales, llegan de las formas más fortuitas y más inesperadas que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque a lo que quiero llegar es que nosotros estamos haciendo parte de un plan. O sea, Dios o el universo, como lo quieras llamar, tiene un plan contigo. Y es un plan de bien, es un plan de crecimiento, es un plan de servicio a la gente, es un plan de progreso, es un plan en donde tú vas a ser feliz, en donde tú te vas a desarrollar. Pero no puedes permitir que la ansiedad del día a día, las preguntas cotidianas, las dudas, las preocupaciones del momento presente, te hagan olvidar de que tú en este momento, vuelvo y repito, haces parte de un plan perfecto. Si tú hoy tienes un negocio en tus manos, si tú hoy tienes un trabajo, si tú hoy tienes una beca que te ganaste, si tú hoy tienes una herencia, si tú hoy por alguna razón tuviste que mudarte a otra ciudad. Es decir, si la vida te sembró en un sitio y tú no entiendes ni siquiera para qué, pero lo único que sabes es que estás ahí, déjame decirte que tú tienes que dar fruto ahí donde estás. Porque tú eres como un pasajero de un avión, en donde claro, por medio de tus decisiones, tú puedes alterar el rumbo de ese avión, pero mal que bien, hay tantas cosas que tú no puedes controlar, pero que están confabulando a tu favor para que todo salga bien, que tienes que aprender a vivir tu vida por fe y no por vista. Nosotros en la vida no podemos entenderlo todo, no podemos esperar tener respuestas claras para cada pregunta que nos hacemos. Uno de los ingredientes que hace que la vida sea interesante es no saber qué va a pasar, es la incertidumbre. Pero ojo con esto, eso tiene que emocionarte más que estresarte. Lo que sí quiero decirte es que donde sea que tú hoy estés, para pasar a un siguiente nivel, para construir un resultado mejor, para entender por qué pasa lo que está pasando, ahí donde estás tienes que terminar. Ahí donde estás tienes que dar fruto. Llevémoslo al negocio que muchos de nosotros desarrollamos. Pregúntate, tú estabas pidiéndole a Dios que te llegara el negocio que tienes en este momento. ¿Por qué crees tú que estás en la empresa en la que estás? ¿Por qué crees tú que estás en este proyecto? Créeme que Dios no juega a los dados con nosotros. Las cosas no son por casualidad, sí, son por causalidad. Hacen parte de un plan perfecto, obedecen a un camino de vida. Quizás en este proyecto te vas a desarrollar en habilidades que te servirán más adelante. Conocerás personas que serán determinantes más adelante. Te capitalizarás financieramente a un punto que te permitirá montar algo incluso más grande. Viajarás a países en donde terminarás viviendo y hoy quizá ni siquiera lo comprendes. Conocerás personas con las que crearás una familia. Todo hace parte de un plan perfecto, pero tienes que aprender a decir que sí. Y lo más importante, a prestar atención. Porque a veces la vida nos habla tan claro, pero estamos tan distraídos que no escuchamos sus mensajes, que no escuchamos sus respuestas. Si hoy te estás haciendo preguntas, te estás cuestionando el por qué de alguna cosa. Haz un alto a esas dudas y observa lo que hoy tienes. Observa dónde estás. Observa qué tareas se te han encargado, qué proyectos todavía tienes que sacar por delante. Tienes que sacar adelante y tienes por delante. Y quizás haciendo un análisis a tu situación y mirando las cosas desde una perspectiva diferente, vas a poder encontrar respuestas que estaban ahí hace mucho tiempo. Pero que sencillamente no habías sido conscientes de ellas. Quiero decirte algo para cerrar este mensaje. Y es que Dios, vuelvo y repito, tiene un plan enorme contigo. Y tú eres una semilla extraordinaria que si te abonas, te cuidas, te desarrollas, trabajas, te empoderas, te vuelves mejor, vas a dar frutos extraordinarios. Identifica qué ha puesto la vida en tu camino. Y utiliza esos recursos, esos recursos para seguir avanzando, para seguir creciendo. Y te vas a dar cuenta que al cabo de unos meses, unos años, unas pocas décadas, vas a mirar atrás y te darás cuenta que lo que hoy es incertidumbre va a ser claridad. Que lo que hoy parece confuso va a tener un orden perfecto. Que lo que parecía estar en un lugar que no era, ese era justamente el lugar al que pertenecía. Que lo que parecía que se estaba retrasando, siempre estuvo a tiempo. La vida hace parte de un plan perfecto. Por ende, cuando tú eres consciente de que todo va a terminar bien, tú ya no sufres el proceso. Y quiero darte también ese consejo. Independientemente de lo que hoy estés sacando adelante, además de ser excelente y de comprometerte con todo tu corazón y con todo tu esfuerzo en ello, disfrútalo. Sé feliz. Disfruta las casas de hoy. Disfruta la incertidumbre de hoy. Disfruta que hoy las cosas no se estén dando. Algún día vas a vivir en abundancia. Algún día todo va a estar claro. Algún día todo se va a dar. Algún día todo se va a alinear para tu propio beneficio. Pero entiende que es el proceso el que hace que el resultado valga la pena. Es el proceso el que forma a la persona que va a merecer la recompensa que vas a obtener en unos años. Y te lo dice alguien que, vuelvo y repito, en muchos momentos de mi vida no sabía para dónde iba. No sabía por qué pasaban las cosas. Pero llegó un momento en donde decidí soltar el control y decir, si estoy en este negocio, aquí tengo que dar fruto. Punto. Y si Dios quisiera que estuviera en otra parte, ya me hubiera llevado a otra parte. Si estoy en esta casa, es porque aquí tengo que ser el mejor. Porque estoy aquí y no en otra. Entonces, en lugar de estar pensando en qué otra casa podría ocupar mi lugar, más bien me ocupo en la que realmente lo ocupa. Y ahí empiezo a dar fruto. Si estás en una universidad, sé el mejor ahí. No por casualidad estás en ella. Si estás en un empleo, sé el mejor ahí. No por casualidad estás en él. Las más grandes bendiciones de tu vida tú no las pediste. Las recibiste gratuitamente. Las más grandes bendiciones y oportunidades de tu vida te van a llegar y al principio no las vas a entender. Pero tienes que decir que sí. Y tienes que trabajarlas, cultivarlas, desarrollarlas, ser el mejor en ellas. Y luego entenderás cómo todo tenía un sentido. Entonces, disfruta el camino. No lo sufras. Ocúpate en dar fruto donde sea que Dios te haya plantado en este momento. Que en el momento correcto llegarán nuevas respuestas. En el momento incorrecto se abrirán nuevas puertas para tu vida. Y te darás cuenta que todo obedecía a un proceso perfectamente alineado. Si este video te sirvió, te invito a que lo compartas con las personas que conoces y sabes que también están pasando por momentos de incertidumbre, de dudas, de cuestionamiento. Recomiéndales que se ocupen en lo que tienen hoy y él mañana seguirá trayendo sus problemas. Cada día tendrá su afán. Ocupémonos en el de hoy y más adelante llegarán nuevos afanes. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda. Y te invito también a que te suscribas al canal, a que actives las notificaciones para que sigas conectado con la información que compartimos y sigas recorriendo este poderoso camino del crecimiento personal. Te mando un abrazo y nos vemos en la cima del éxito y en tu mejor versión. Chao, chao.